El autoerrante a la vista El autoerrante a la vista El autoerrante a la vista Los interceptamos y lo cogemos Será parte de un convoy Cuéntanos Algo muy rápido Acércame al camión y yo haré el resto Ra, ¿preparaste el Mustang para el golpe? Sí, le he puesto la chapa como querías Aguantará todos los golpes Guay Mac, ¿tenéis el dron listo para volar? Seré tus ojos en el cielo Bien, que la casa vea que hemos vuelto Vamos a hacernos con un hipercoche Estoy buscando el convoy con el dron De prisa, al punto de encuentro No sé qué le ha hecho rara a mi Mustang Pero se ve resistente y robusto Parece estar hecho a prueba de balas Recuerda, Tai La casa tendrá matones protegiendo el convoy Nos libraremos antes de ellos Acércame al camión antes de que llegue al túnel del Valle M Y todo Su vigilancia aérea estará ciega dentro del túnel Perfecto para hacer un ataque a la mano Un plan infalible En el peor de los casos, improvisaremos, ¿vale? No será necesario Mac, hace cuánto que conoces a Jess Siempre tiene un plan B Y un plan C Un plan C Y un plan E Ahí le has dado Me alegra que hayas vuelto Juntos vamos a liarla para mí No he venido por la diversión, Mac He venido por el trabajo Y nos vamos a divertir Ahora en serio He venido a ayudaros a entrar en la carrera, nada más Ajá Lo digo en serio Lo que tú digas, Jess Para aquí Lo veo El camión casi está Y se han traído matones Ahí está Acércame a ese camión antes de que llegue al túnel No nos dejarán que nos acerquemos al camión Tenemos que librarnos de esos coches Será un placer Buen golpe, Tyler Uno menos Queda uno Así se hace Ahora por el camión Jess, ¿estás lista? Colócame en posición ¡Cuidado! ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Casi me lo como Lo picemos ¿Pero qué coño? ¡Ese tío está pirado! Esto es peor de lo que pensábamos La casa no se arriesgaría tanto solo por un coche ¿Y ahora qué? Nuevo plan Olvidaos del túnel Lo pillamos antes de que llegue a la ciudad ¿Estáis viendo eso? Viéndolo y sintiéndolo Recuerdo, tienen recuerdo Los veo Desáltate Estos son aún peores Joder, son como tanques Da igual, van a caer Dios, se acercan más coches de la casa Ya veremos Vamos, acaba con ellos Tyler, nos quedamos atrás No se me va a escapar ¿Qué está pasando? Casi me lo como Lo picemos ¿Pero qué coño? Este tío está pirado Esto es peor de lo que pensábamos La casa no se arriesgaría tanto solo por un coche ¿Y ahora qué? Nuevo plan Olvidaos del túnel Lo pillamos antes de que llegue a la ciudad ¿Estáis viendo eso? Viéndolo y sintiéndolo Recuerdos ¿Tienen recuerdos? Los veo Desante de ellos Estos son aún peores Joder, son como tanques Da igual, van a caer Dios, se acercan más coches de la casa Ya veremos Va, desastre de estos tíos Dios, la poli está muy alterada Creo que hemos llamado la atención Pues hay que darse prisa Víjole, Ty Escapa Ahora verás Líbrete de este tío, Ty Nos hemos librado de ellos ¿Mac? Sí, este camión es todo bueno El coleccionista se va a volver loco Cuando sepa que nos hemos llevado a su nuevo juguete Venganza, colega Admítelo, Chess Lo echabas de menos ¿El qué? ¿Arriesgar la vida por dinero y gloria? Sí Puede que un poco Desde ahí detrás no lo haces ni todo ¿Cuál es el plan, Chess? Aún no lo sé Acércame más Veo algo Chess, tengo una idea muy, muy mala ¿Mac? La escalera lateral, sube por la derecha Vamos a hacerlo, Ty Venga, vamos allá Manténlo estable ¡Solta! Chess ¿Qué? ¿Lo tienes? Chess Bien hecho Vamos a llevar esta preciosidad a casa Nos vemos allí El Mustang es peligroso Responderé y nos veremos hoy Chess, tienes un huevo de polis detrás de ti ¿Seguro que puedes bañarte? Con este coche No me pillarán ¿Qué tal va? ¿Sabes cuando pisas a fondo y el motor ruge a saco durante un segundo? Oh, sí Pues así Excepto que nunca pasa ¿Qué tal este coño? ¿Ya estás a medio camino del aerófono? Me gusta este coche Lo siento, Max Lo siento, Max El Conic seguirá directo al Taur En cuanto Rav eche un vistazo a valor el capó ¿Quieres? ¿A mí yo no puedo conducir los coche Ôis nunca? Rav, cumplientes aquí ¿Cómo? ¿Ya? Eh, Mac, tenías razón ¿Sí? Esto es divertido Lo hice Has perdido el coche Este tipo de fallo no se puede repetir Encontraré al que lo ha hecho Se lo aseguro Mis inversores están intranquilos Te saqué del barrio porque creía que podías manejar esto Y puedo Eso espero Lo que hay bajo ese capó vale más que tu propia vida Más vale que no seas tú, Morgan Hola Mi gente ha recogido el reguera Miller dejó tocada la alineación y las pastillas